Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar Te nombraré al viento de la soledad Y el alma se me rompe si tú te vas Si tú te vas, me olvidé que hubo un día que juraste amar Yo te entregué mi vida y mi libertad Y ahora tú te alejas y te vas Es que sin ti, no encuentro la manera de seguir Solo en tus brazos yo puedo sentir Presiones y nuevos sueños pa' vivir Dame un beso más, que tengo miedo a perderte Quédeme la verdad, que tus ojos me han contado ya Dame un beso más, que tengo miedo a perderte Quédeme la verdad, que tus ojos me han contado ya Dame un beso más, no te vayas todavía Sabía que tengo mucho que dar Ah, 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 ah Es que sin ti, no encuentro la manera de seguir No encuentro la manera de seguir Solo en tus brazos yo puedo sentir Misión y nuevos sueños pa' vivir Dame un beso más, que tengo miedo a perderte Quédeme la verdad, que tus ojos me han contado ya Dame un beso más, no te vayas todavía Dame un beso más, que tengo miedo a perderte Quédeme la verdad, que tus ojos me han contado ya Dame un beso más, no te vayas todavía Te tengo mucho que dar Dame un beso más, que tengo miedo a perderte Quédeme la verdad, que tus ojos me han contado ya Dame un beso más, no te vayas todavía Te tengo mucho que dar Dame un beso más, que tengo miedo a perderte Quédeme la verdad, que tus ojos me han contado ya Gracias por ver el video